Hola que tal amigos acordeonisticos bienvenidos a este vídeo para aprender la canción y todo para que de intocable es quizás de las canciones más favoritas es quizás de las es quizás de las canciones es quizás de las fans es quizás de las canciones más famosas del grupo está tocado en acordeón de fa en el tono de do y nos sirve bastante para practicar la escala si no te sabes la escala de do te recomiendo entrar a acordeonisticos.com en donde está todas las escalas y la teoría que necesitas para aprender acordeón también te dejo en la descripción el link para el vídeo de esta misma canción pero en acordeón de sol introducción arreglos puente final todo lo vamos a ver en este vídeo empezamos dale like si no te gusta el mole como a mí vamos a empezar nuestra introducción aquí en sexta de do y tocamos ahí tres veces luego enfrente sexta de re y regresas a sexta de do pero con un trino de ligadura dos tres re y trino ahí tenemos el trino hacia do y terminamos abajo en sexta de mi y lo cambiamos a octavas ahora vamos a ir a octava de mi y tocamos también tres un dos tres fa regresas a mi la y terminas arriba en sol dos veces vamos a ver cómo fue un dos tres fa mi la y dos veces sol siguiente parte vamos a ir aquí a terceras tercera de fa primeros dos dedos tocamos fa y luego otra vez fa y ligamos al mi y terminamos en re entonces fa solo y luego fa mi re y luego re do la si re do la si re do la entonces vamos de ahí fa fa mi re y luego de ahí re do la cuando llegas a la vuelves a tocar la do la la do la entonces ya teníamos aquí fa fa mi re re y luego re do la la do la la do la y luego la do re si entonces vamos a la última de que venimos de aquí de re do la la do la la do la la do re re en el acorde de sol entonces ya completamos aquí esta parte de terceras fa fa mi re re do la re do la la do la la do re Do Y Sol Es eso Y luego ya casi terminando Nos quedamos aquí en el acorde de Sol Y hacemos un arpegio Sol Si Re Vamos a tocar dos veces Re Ahí al último Sol Si Re Re Luego vamos a ir a tercera de Mi Entonces después del arpegio Mi Y arriba esta nota de Re Sol, Si, Re, Re, Mi, Re Ahí tenemos Y luego ya para terminar Ahora si vamos a hacer hacia adentro Son estas tres notas Y afuera Adentro Afuera Adentro Afuera Esto va rapidísimo Entonces estas tres Con un dedo cada uno Si Un dedo cada botón Para agilizarlo un poquito más Y luego hacia afuera la sexta de Mi Adentro Afuera Adentro Afuera Este movimiento se va a realizar cuatro veces Uno Dos Tres Cuatro Y terminamos Y terminamos Aquí en una inversión del acorde de Do Mi Sol Do Un Dos Tres Cuatro Y acá Vamos a hacer desde la parte tercera Nada más para ligar todo lo que tenemos aquí al último Fa Fa Mi Re Re Do La La Do La La Do Re Do Sol De ahí arpegio Mi Re Adentro Afuera Un Dos Tres Cuatro Y se acaba Ya tenemos ahí toda la introducción de esta canción Los arreglos los vamos poniendo según vamos cantando Entonces primer arreglo le responde ¿Qué más quieres de mi? Mi Entonces primero tenemos aquí sexta de Mi Y luego el dedo de arriba se va a quedar no lo movemos El dedo de abajo sí va a ser Mi Re Mi Re Es eso Mi Re Mi Re Y acá vamos en acorde de La menor Mi La Y Do Entonces ¿Qué más quieres de mi? Mi 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 Siguiente arreglo dice Si ya todo te di Entonces ahora estamos en el acorde de Mi menor Mi Sol Esto es con dedos del medio Y nos pasamos aquí al Si arriba Entonces Mi Y luego vamos a irnos acá abajo Do Sol Do Es el movimiento y regresas al acorde Entonces aquí Do Sol Do Y acabas ahí con doble acorde Entonces ahí le responde a la voz Si ya todo te di Lo que sigue es donde canta Te di mi cariño Te di mi confianza Entonces lo que vamos a hacer primero es tocar una triple de Fa Fa La Fa Fa Y después el arreglo ahora si viene Fa Sol La Bemol Esto con primeros dos dedos Y Fa en agudo con dedo cuatro Entonces Te di mi cariño Te di mi confianza Viene quizás el arreglo más complicado de la canción Dice Te di mi calor Entonces es tocar aquí un repique de Sol Esto va a ser con dedo de en medio Dedo dos Y luego otra vez dedo tres El repique Y de ahí vamos a pasar a sexta de Sol Si Sol Aquí hay que abrir Dedo dos Dedo cinco No hay otra forma de hacer esta sexta Entonces repique Sexta Repique Sexta Repique Van a ser cinco veces Un Dos Tres Cuatro Cinco Lo difícil es meterle velocidad Porque es una posición abierta Entonces no se llega con tanta facilidad Después de ahí se repiten los arreglos para la segunda estrofa Y llegamos aquí al último De tu gran pasión Entonces es un repique en Sol Y de ahí llegamos a acorde de Sol Tocamos tres acordes Un Dos Tres Ahí es Entonces repique Un Dos Tres De tu gran pasión Y de ahí viene el coro De ahí ya estamos en el coro Dice Para que tanto amor Entonces estamos en acorde de Mi menor Tocamos uno largo y luego contamos dos Un Dos Tercera de La Dos también Y otra vez dos en Mi menor Entonces largo Y luego Un Dos Un Dos Un Dos Son puros dobles ¿Sí? Para que tanto amor Un Dos Después de esto vamos a repetir un arreglo que ya teníamos Dice Para que ilusionaste Para que enamoraste Mi corazón Es el mismo que ya habíamos hecho antes de entrar al coro Es el repique Y luego llegamos Un Dos Tres Acorde de Sol De ahí viene otra vez Dice Si al final yo perdí Arreglo que ya habíamos hecho De ahí todo el puente va a ser igual a la introducción Se repite otra vez los arreglos que ya habíamos hecho Para el otro coro Y al final solamente es meter aquí Este acorde de Do Ya para el final En realidad es bastante sencillo solamente tocar aquí Y bien amigos hemos terminado este tutorial Como siempre te recomiendo tocarlo junto a la canción original Cuando ya la tengas bien practicada Pues para que tengas la noción del ritmo De las entradas del acordeón De las melodías Y lo puedas tocar igual o mejor que Ricky Muñoz Como siempre te recuerdo suscribirte al canal Para estar al tanto de los videos más nuevos Agrégame a Facebook y a Twitter Y entra acordeonisticos.com Para empezar a aprender acordeón como los grandes Nos vemos a la próxima ¡Gracias!